¡Atención, por favor! ¡Atención a todos los pasajeros para el Boeing 727 de Cruzeiro! Desde Río de Janeiro a Sao Paulo, Puerto Alegre y Buenos Aires. Por favor, sigan a la puerta número 3 y tengan un buen viaje. Más de 10 millones de pasajeros al año, cerca de 115.000 operaciones aéreas y 75 aerolíneas volando a más de 200 destinos, convierten al aeropuerto de Gran Canaria en uno de los 5 más importantes del país. Con una superficie de 410 hectáreas y 110.000 metros cuadrados de edificio terminal, el aeropuerto está preparado para atender 53 movimientos a la hora. ¿Pero para que esto suceda? Para que la finalidad de un aeropuerto se cumpla el despegue y aterrizaje de los aviones. Una media de 100 personas trabajan en cada operación. Y la coordinación entre todos ellos es total. El aeropuerto es una enorme máquina formada por pequeñas piezas. Si una falla, la cadena se para. Los aviones ni aterrizan ni despegan. Por eso, cualquier función, por simple que sea, es imprescindible. El corazón de cualquier aeropuerto son sus pistas de vuelo. El de Gran Canaria tiene dos paralelas de 3.100 metros de longitud, 45 de anchura y 23 de elevación. Una superficie que siempre tiene que estar despejada, por aire y también por tierra. Un equipo de limpieza trabaja los 7 días de la semana, 24 horas al día, para mantener las operativas. No solo trabajamos en pistas, sino también que hacemos todo el área del aeropuerto. Lo que es interior, es todo interior. O sea, de barreras hacia adentro. Y todo, las planadas, que se trata desde la zona de carretera perimetral, que es el máximo, el límite del aeropuerto, hasta la otra carretera perimetral. Ellos se encargan de la limpieza terrestre. Y estos otros, los cetreros de la aérea. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Hot! 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 Esperemos que no, pero no. Lo que hay en aviones. Es aviones, ¿verdad. Se mete viento más todavía. Espantando el avión. Son buenos, son buenos, coño. El equipo de control de fauna vigila a toda hora que el cielo esté despejado. Lo hacen a través de los halcones. Lo sueltan en el espacio aeroportuario. Estos marcan su territorio y evitan el paso de las gaviotas. Si un pájaro impactase contra una hélice, por ejemplo, podría desestabilizar un avión. Todo el personal que tiene acceso a un vehículo en pista dispone de un carné de conducir especial, que también funciona por puntos. Los kilómetros en el área de maniobra es 20 kilómetros hora. Todo vehículo, todo vehículo. O sea, grande, pesado, mediano, pequeño, todo. Y después las puntuaciones, por una negligencia que usted haga, le pueden restar puntos entre 10 a 14 puntos. ¿Con cuántos puntos cuenta usted, puntos de salida? Actualmente con 25. Es el total que da AENA para la iniciación. ¿Lo tiene todos, Agustín? Efectivamente. 20 años casi. Gran Canaria de limpieza exterior. Buenos días, Torre. ¿Autorización para cruzar Sierra 4? Recibido, Torre. Desde que se vaya a pisar cualquier zona del área de movimiento de las aeronaves, tenemos que pedir permiso automáticamente. Claro, desde que llegamos ahí y nos llamamos, nos pedimos permiso, eso automáticamente le mandan el señalero. Y el señalero automáticamente nos transmite arriba a coordinación y coordinación. Ya nos meten el purito, por decirlo de alguna manera. ¿Esa es la máxima infracción? ¿No hacerle caso a la torre? Sí, sí, sí. Aquí lo único que siempre respetamos al máximo es coordinación y la torre. Primero la torre, después coordinación. Es la más que manda aquí en Torre a los puertos. La máxima autoridad en pista es el controlador de torre. Si las pistas son el corazón del aeropuerto, la torre es el cerebro. 30 personas gestionan las 24 horas del día. Todos los movimientos a 5 millas a la redonda. Todo lo que abarca la vista humana. Si ellos no dan permiso, nada ni nadie puede realizar el más mínimo movimiento. Nuestra función básicamente consiste en acelerar el uso de las pistas para que se resuelva el tráfico con la mayor seguridad, orden y rapidez. Controlamos hasta 2.000 pies, es decir, el tráfico que está en circuito, esperando. Para utilizar las pistas también es de nuestra jurisdicción. El que aterriza y el que despega. Entonces organizamos el tráfico en rodadura, como estos que están rodando ahora. Para que lleguen al punto de espera a la hora que les toca salir y no haya demoras. Y el que aterriza y despega, que libre pista, antes de que el que llegue tenga que utilizarla también. No cuentan con radares porque su radio de acción es visual. Solo controlan los aviones que pueden ver. Antes de que el avión traspase ese límite, es guiado por otro tipo de controladores aéreos. Los de aproximación y los de ruta que trabajan desde el centro de navegación aérea. Vigilan el espacio aéreo de toda Canarias, por encima de los 2.000 pies. Y hacen el seguimiento de las autopistas aeronáuticas, que sobrevuelan el archipiélago. Son ellos los que guían y ordenan los aviones hacia los aeropuertos. Cuando ya pueden ser avistados, su destino pasa a la torre de control. 0-3 izquierda. Vinter 1-8-8. Buenas noches. Desde aquí, le indican el momento y el lugar del aterrizaje. Puede ser en la cabecera 0-3 o 21. Es decir, en la sur o en la norte, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Están en el 5-3-4-2. Reduce indicada mínima limpia. De calipio de 110. Están en el 5-3-4-2. Las condiciones más importantes meteorológicas que nos afectan son la calima, que reduce la visibilidad. Y luego la cortante de viento. Cuando entra viento del oeste, suele dar la vuelta a la isla por los dos lados y tener viento de cola por las dos pistas. Para ello, cuentan con estos paneles en los que se refleja la información del tiempo. Los datos son actualizados cada 10 minutos por el Centro de Observación Meteorológica del aeropuerto. Los ponemos de un equipo de comunicaciones, de forma que los pilotos, las compañías, se pueden surtir ellas mismas en un autoservicio meteorológico, vienen a la oficina o incluso la pueden sacar de su propia oficina y piden la información que necesitan. Aeropuerto de origen, en este caso sería Gran Canaria, el de destino o el que sea. Aeropuertos alternativos, por si acaso se encuentran con algún problema en el aeropuerto de destino. Y luego todas las condiciones meteorológicas que puedan encontrarse por el camino. Lo que se ve en los 360 grados alrededor del aeropuerto. Esto es un observatorio, entonces con estos datos los predictores hacen los pronósticos. Porque bueno, nosotros solo hacemos observaciones y luego existen unos pronósticos de aeropuertos que se llaman TAFOR, que los hacen de acuerdo a los modelos numéricos de predicción y también en base a las observaciones que hay en cada aeropuerto. Porque los predictores están en otro lugar ubicados. De esta información depende la decisión de los controladores. Pues con viento ya de componente sur, sur-suroeste, ya se cambia cabecera. Cuando es muy flojito, a lo mejor tenemos un viento variable muy flojito, se continúa entrando con la cabecera 03. Pero si ese viento ya se estabiliza en una componente sur o suroeste, ya entonces se cambia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.